Si lo ponen a tirar, se tira suelo a descansar Y una burra va a pasar, a las orejas de mi arremonía Ay, ay, ay 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 No más todavía ¡Eso! A bailar Échale burrito Cuidado el burro se soltó Y a una burra enamoró Cuidado el burro se soltó Y a una burra enamoró Si una burra me pasara Para los orejos de buena remonía Si una burra me pasara Para los orejos de buena remonía Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay Ay, ay, ay Ay Y se prende la noche Con los reyes de la gumbia arancela ¡Tribón! ¡El mico yute! ¡Tú! ¡Uh! Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Y se va este burrito Recorre con Chile Con mayor sabor Único y nada ¡Y nada! ¡Os coyuntos! ¡Otra vez! ¡kumpa! 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 CC por Antarctica Films Argentina